¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy voy a mostrarles un video y en este video vamos a hablar de cómo se pone el Sari. Ella es mi modelo, ella es Andrea. Ella está usando ahorita las partes principales del Sari. Este de acá es un sholi o una blusa, como ves, tiene los detalles que complementan el Sari, esos son del color plateado. Y al mismo tiempo cuando ella se voltea, también están los detalles plateados en este lado. Esta parte es muy importante porque en realidad esto da la belleza de la parte de atrás. Igualmente por aquí. Y como ves, aquí está con crochet cerrado. La falda. Esta falda está hecha de algodón y es el mismo color del Sari. Y lo que tiene es esta particularidad. Son tiras y lo que tienes que hacer siempre antes de usar el Sari es de amarrarlo muy bien. Si te quieres ver cómo ponerse un Sari, vamos a comenzar y te voy a mostrar cómo poner un Sari. Hemos puesto acá las esquinas del Sari. Como ves, esta parte de la esquina tiene todos los brillos completos hasta el final de la esquina. ¿Los puedes ver? En esta esquina puedes ver que hay una parte donde no está con brillo y es toda esta parte de aquí. Esta es la parte del Sari con la que vamos a comenzar a enrollarlo. Recuerda que el Sari siempre tiene que ir hasta esta izquierda. El velo o lo que sobre él tiene que ir en esta forma para tu mano izquierda. Vamos a comenzar a poner el Sari. Y como ves, lo que esto acá está muy, muy apretado. Lo que tienes que hacer es fijarte de que en tu Sari haya un espacio en blanco que no tiene diseño. Como ves, esta parte no tiene y esta parte sí tiene. Quiere decir que desde aquí vas a comenzar a enrollar tu Sari. Y lo que vamos a hacer es simple, vamos a agarrar a coger. Vamos a agarrar esto y vamos a darle la vuelta. Simplemente lo vamos a poner al medio. Lo que vas a hacer después es meter todo adentro. Recuerda que tiene que estar apretadito para que esto sea mejor. Tiene que estar bien sujetado. Y aquí también. Ahora quiero mostrarte lo siguiente. Toda esta parte de acá. Acá en esta parte no hay nada de diseño. Sin embargo, abajo hay el diseño. Muy bien. Ahora, en esta parte no hay diseño. Pero en esta parte, en la continuación de esto hay diseño. Quiere decir que esto va a ser el velo. Entonces, tienes que enrollar al Sari solamente hasta esta parte. Y donde comienza el brillo vas a comenzar a doblar el Sari y ponerlo como un tupata o como un velo. Comencemos. Lo que tengo que hacer es simplemente agarrar esta tela y ponerla como mi base de mis pliegues. Y aquí voy a hacer los pliegues que me alcancen hasta completar este espacio vacío. Un poquito más acá. Puedes hacer los pliegues grandes o delgados. Eso depende mucho de ti. Pero siempre te recomiendo un término medio para que se vaya incluso mucho, mucho más bonito. Y ceremonial. Lo que vamos a hacer es hacer los pliegues que vamos a hacer es soltar, hacer los pliegues así, meter. Al mismo tiempo, el pliegue un poco así, meter. Esto de acá también, doblar un poco y ya estamos. Y lo que vamos a hacer es enrollar y como ves, perfectamente, perfectamente, nuestro brillo queda por acá. Cierra por aquí. Y ahora como ves, nuestro Sari está listo. Listo. Te voy a mostrar el Sari. Este ya se ha enrollado completo. Y como puedes ver, ahí están los pliegues. Puedes arreglar los pliegues si te parece mejor. Subirlos o acordarlos más o menos a tu talla. Y aquí está el Sari. Esta es una de las formas muy clásicas de llevarlo. Muy, muy clásica. Y en este momento voy a mostrarte algunas de las formas que yo conozco de llevar el Sari. Esta es una de las formas clásicas, como te contaba, y lo que vamos a hacer es simplemente llevar todo el Sari de forma muy, muy bonita, muy ordenada, hasta aquí. Bueno, vamos a poner el imperdible. De tal modo de que no se vea, por favor, chicas, tratan de esconderlo muy bien, porque no es nada bonito mostrar el imperdible. Muy bien, te quiero mostrar el Sari, cómo está. Está en la forma clásica, está en la forma tradicional. Como ves, el Sari está todo, los pliegues y todo súper bien. Quiero mostrarte los zapatos. Los zapatos también son plateados y estos los compré en una tienda en metro, que es una tienda en India de zapatos. Y es del mismo color del Sari. En la cultura, en la cultura india, no es bueno mostrar los zapatos, así es que te recomiendo que cuando usas el Sari, siempre tratas de cerrar los zapatos y no es necesario mostrarlo, no es algo que debes mostrarlo. Y este es el acabado de una forma tradicional. Ahora, ¿qué pasa si no tienes el tiempo o estás muy ocupada con las dos manos? ¿Cómo para tener que agarrar el Sari de esta manera? Bueno, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tengo dos formas de agarrar el Sari, de que se vea muy, muy tradicional, muy bonito, pero al mismo tiempo te dé mucha soltura. Ahora, comenzamos. Te voy a mostrar la segunda forma de llevar el Sari. La segunda forma de usar el Sari de una forma muy, muy elegante es simplemente llevar el Sari de esta manera. La siguiente forma es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es agarrar un pliegue de esta parte del velo, ponerlo aquí, agarrarlo, igualmente con este pliegue, este es el tercer pliegue que voy a usar, el segundo pliegue. Y luego con el tercer pliegue simplemente tengo que ponerlo así. Como ves, es muy cómodo, porque no vas a tener que agarrar el Sari a todo momento. Y al mismo tiempo muestras la delicadeza del Sari. Esas son las dos formas de llevar un Sari muy, muy rápido. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte a mi canal, comentar si tienes alguna pregunta y darle un me gusta, una manito arriba. También recuerda poner un me gusta en mi página de Facebook Maya Jane YouTube. Y quiero agradecer a mi modelo y amiga Andrea por ayudarnos con este video. Así es que gracias por verme. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.